buenas tardes o buenas noches como se ve en el título he tomado una decisión hace unos días tomé unas semanas ya como pasar tiempo tomé la decisión de pasarme a cruelty free no comprar productos en principio de maquillaje seguiremos por cosmética que no sean de marca cruelty free no voy a meter en qué es mejor que es peor cuál es la decisión que tú tienes que tomar yo estoy contando mi experiencia mi decisión y la razón es obvia para quien no lo sepa el tema cruelty free el maquillaje que no está testado en animales que no vegano vegano es que no tiene ningún ingrediente derivado del animal en su composición con el tifri es que no está testado vale si yo me he pasado a marcas con el tifri es porque pienso que es mejor el maquillaje no es algo necesario en nuestras vidas es un complemento para hacerte más feliz con esto no quiero que nadie se sienta juzgado porque para nada a mí me hizo clic un día no sé estaba trabajando y de pronto pensé pues no quiero comprar más de este tipo de productos ya está si tú sigues comprando y llevo muchísimos años comprando este tipo de maquillaje cada uno hace con su dinero lo que quiere y con su mentalidad y demás aquí de verdad de verdad te lo juro yo no estoy aquí para juzgar a nadie de hecho mucha gente diría es que te tendrías que deshacer de los productos que tiene bueno pues yo no lo veo así porque el daño ya está hecho y no voy a tirar mi dinero sinceramente pero sí que quería hacer ejercicio con vosotras de analizar cuánto de mi maquillaje qué porcentaje de mi maquillaje es cruelty free y cuánto no yo creo que esto va a hacer shock no tengo ni idea de cuál puede ser el resultado pero bueno me he preparado aquí pues cada una de las secciones de maquillaje en rojito lo que no es cruelty free y en verde lo que sí entonces lo voy a intentar hacer de manera bastante amena el recorrer mi colección y enseñar cuáles de los productos son y cuáles no tengo aquí a mi lado mi móvil por supuesto porque de memoria no me voy a conocer todas las marcas y creo que me sorprende bastante ya cuando tomé la decisión y empecé a hablar sobre el tema me sorprendí de muchas cosas hay mac por favor pasa está corte y frío y con otras amigas que estaba hablando también me han comentado que este tema es muy difícil porque puede ser que la marca ejemplo knicks sea cruelty free pero knicks es parte de la empresa de l'oréal y l'oréal no es cruelty free entonces al final estás dando el dinero a l'oréal mi opinión en este punto es que si tú apoyas a la mini marca por llamarlo de una forma que es cruelty free y al final para l'oréal la que más vende knicks eso ya está haciendo algo ya estamos aportando a que vean que lo cruelty free es mejor que los no cruelty free entonces yo no me voy a basar en lo que hagan las marcas padres superiores me voy a quedar lo que hace la marca que yo estoy comprando sin más dilación vamos a empezar la primera de las categorías obviamente va a ser pre bases voy a ir en orden vale holi note dónde está enfocando estas serían las pre bases que tengo en mi colección yo sé que haber no ver effects es 30 free con el de knicks es 30 free es correct y free revolution es correct y fin verdad también las de ojos que también tengo aquí otra y tengo una de catriz que la tiene miriam eso también la tendría que contar que me la devuelve por fin hoy porque sinceramente la de ver no me está gustando mucho mac no es correct y fris hourglass es correct y free incluso iron no si en algún momento me equivoco con algo por favor por favor déjame en un comentario porque me ayudaría mucho por lo visto inglés está en una zona ahí gris hola miriam porque no han proporcionado suficiente información pues entonces no la consideramos correct y free hay el zorri 8 y y 2 no oye el porcentaje por ahora va bien continuamos por bases wet and wild hace unos días que no es correct y free nix si es correct y free inglot que hemos visto que no mac no lo es nix y l'oréal no belsi clinique juraría que si era clinic cruelt y free voy a mirarlo clínic no es cruelt y free odios santo por calendario me va a traer una base de clínic y skin 79 contando con esta división con las dos muestras siete bases no bueno esto no es una base realmente es el aclarador pero bueno es para las bases o aquí ganan las no correctores empecemos nix sabemos que si make a revolution sabemos que si urban decay y si l'oréal no clinic no belsi steel lauder no no sé si flormar es correct y free flormar si es correct y free tar no me acuerdo es correct y free y xx revolution también porque de la parte de revolución aquí ganamos entre el difícil que contenta tres correctores para no y siete correctores para así ole polvos para sellar empecemos make a revolution sabemos que si todos los demás sabemos que no si soy muy fan de más como se puede ver nix sabemos que si estos dos son nuevos como se puede ver por la caja tanto revolución como nabla son y él juraría que también es vegano incluso pues fíjate aquí tengo algo de ganas aunque estos son bastante antiguos no sé si en este momento lo eran en este caso está igualado 4 para el 5 para el sí ok next coño tengo muchos bronceadores no hay cosas de las que están en la cesta que son nuevas y no son cruelty free porque me las compré antes de tomar la decisión todavía no subió los vídeos nix si lo es bel si lo es w lo es tu face y revolution si mac no fenty no lo sé de hecho me quería apuntar por aquí las marcas que no lo son mac obvio cual es más perecido inglot wet and wild que esto hace poco 20 es correcto y free y fisys and formulas juraría que también porque me lo compré por eso ves no ha dejado de serlo me cago en no pero en su página web sigue diciendo que es que el tifr y a ahora quien creo en 2020 de 100 que era el tifr y porque es su página así si sabes del tema de si es corte y frío no yo lo voy a contar como que sí porque su página web sigue diciendo de hecho dice que es vegano no entiendo nada pues en este caso sólo tendría un bronceador que no y 7 que si tengo muchos bronceadores pero es que este 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 y más o menos este son nuevos claro partida de estos dos no me juzguéis por favor aquí teníamos muestras de base no vamos a ver más no entonces la bonita una me poquito también los demás otro de mac y ahora knicks sabemos que sí kiko sabemos que sí 3 de kiko maybelline sabemos que no ver y revolución que sí ahora aquí empiezan mis dudas crash juraría que sí que lo era gracias y es 40 y free o sea que a este montoncillo es clic que tengo 3 es 40 free perfecto mil es 40 free de di plus es 40 free springfield no tiene ya ni maquillaje o sea este ni me acuerdo a ver si me sale algo porque yo aquí creo que no me va a salir nada esto no lo sé la verdad es que no existe lo voy a poner en el no porque no lo sé era muy antiguo y ahí no estaba de moda hacer corte free 7 productos para no 15 para el sí guau doblamos ya tenía un color de más pues catriz que si lo es vale lo metemos en el sí o sea que son 16 a ver cómo ordenó yo esto me quedo sin batería qué sorpresa pues estos son todos los iluminadores empezamos todo lo demás para afuera nars para afuera este fue el último iluminador que me trajeron los reyes que tendré jamás de más y ahora vamos a ver ver correct y free mix correct y free revolución correct y catriz w7 también corazón ahora por aquí directamente fuerte y bien no tengo que mirar color pop juraría que también ese es corte y free corte y mi 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 otra marca que ya no existe juraría marilón magnizer desde pal de pal es correct y free y mi 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 no existe o yo no lo encuentro así que vamos a ponerlo en el no ante la duda 8 al no y 10 así diría que va ganando en porcentaje que sí aquí me ha dejado uno el habíamos dicho que si era así que son 11 por cierto no sé si te has dado cuenta que no es tan de benefit porque teniendo una excusa de corte free ya me decís en él porque no me gusta es una mierda siguiente cejas productos para cejas tengo muy poquitos así que no lo voy a diferenciar entre fijadores y lápices y demás porque es que me quedo sin productos ese es knicks también kiko también y aquí llegan mis dudillas bueno maybellín no vamos a ver espero por favor que better sea con el sí porque si no me quito el lápiz favorito vale meter lo venden en por la princesa así que estos tres sí y esto que es abo no sé yo hago no es perfecto 2 para no perfecto 6 para sí ole empezamos color pop si lo es nix si lo es jura beauty si lo es curaría xx revolución voy a confirmar de jura beauty juta peau ti si es 43 x x x x x x x x tu face también es correct y free marlene grace no existe ya como marca y no tengo mucha idea así que voy a poner no está aunque pongan que ofra aquí hay sombras de muchos tipos que tampoco sé si lo son o no lo son así que va para el no jura beauty hemos visto que sirvan de case y jura jura si youtube y beauty base y anastasia no lo sé crack con medio hemos visto que si todo eso creo que si no me lo creo natasha de nuna es credit y free y anastasia lanati no te están animales así que es credit y free solo tengo dos que no y porque realmente no sé muy bien si lo son o no porque no sé las marcas de las sombras y porque no existe ya estoy muy anomadada con esta revelación y ahora guardando esto aquí tenía otra de urban decay vente esto esto que esto que esto es polvo crema esto que estos son sombras líquidas y en crema todas las de color pop para el lado de cruelty free todas las de mac para el lado no cruelty free ahora baby no catrice quicos y todas las de quico para el lado de si knicks también y te pillé al cara madre mía lo chiquitín que tengo ya el jumbo milk de knicks priman no lo sé catrice también si revolutions y de di plus y astor no lo sé diría que river no es jabón no lo es vamos a buscar estas viven los dos secret y free a no pone y yo de verdad en su página web dicen que no te están en animales pero 2021 river london no es credit free bueno pues lo voy a ponerlo ante la duda pero en su página web dicen que si son credit y free yo no entiendo nada por favor si eres conocedora del tema recomienda me vale margaret actor si te está primal corte free magic estudio esto no se lo va a saber nadie vamos yo quiero saber si eres correct y fin no 12 no 12 no 12 pues no lo sé así que ante la duda en el no contemos 8 en el no y muchas muchas en el sí 34 toma ya aplastante victoria pues de sombra suerte la verdad que tengo muy poquitos y de hecho cuento también aquí pigmentos pero mi colección de pigmentos está dividido entre pigmentos que yo utilizo para uñas y pigmentos que utilizo para los ojos entonces voy a considerar solo lo que utilizo para los ojos 20 beauty si este no lo sé vamos a verlo mac no quito si inglés no catrice y deli plus y esto no es de más que esto no me acuerdo de que era no me acuerdo así que lo voy a poner en no sephora diría que si es corte free pero vamos a comprobarlo por lo que se ve está en una zona gris así que no esto que es constance carroll comentan que es incluso vegano del delineador así que diría que si 5 en el sí que me gustan los delineadores de purpúina es sencillo es que yo creo que todo es fuerte y fin voy a mirar de van porque el resto todo es con el tipo y voy a mirarlo de nuevo puede ser mi memoria peor si lo es pues nada total y correcto y free 11 y esos son de labios así que ya está estos serían todos los lapicillos todos los que tienen este aspecto no sobre el tigre porque lo compré en una tienda blanca de prueba en coins así que para él no le haré no lo sé así que ahora lo miro esto es kiko 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 ese es todo esto sí kiko kiko esto es delineador de hecho está la otra vez aquí el delineador nix kiko kiko color pop nix para no lo sé esto es del y plus que sí bandy case y paco de lápiz kiko color pop mac mac no sé ahora no y vamos a mirar estos porque no lo sé l a ver si saqué dos para acá zara es que ya no tiene cosmética tío este lápiz súper antiguo pero me encanta para fragan no es correcta y fría así que la comética aunque ya no tiene haya marca como no y neve cosmetics que sólo tengo este lápiz tenía un delineador otro delineador lípido 12 9 con metis vegano y perfecto para acá vamos a hacer recuento entonces 15 para no 17 para si esto está igualado vaya a ser de más mierda hecho l'oréal no dolorcito es en secret y finis nix nix kiko cross cosmetics tu face technique también juraría que es porque lo compra fue tan bueno y es en sí y me queda aquí unique que no tengo ni idea y unique no es no 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 creo difícil no está en animales pero todavía no tiene la certificación ok aquí serían tres máscaras de pestaña que no y 8 que sí genial como dios es que es que parece normal los tres lápices de labios de color pop destrozado no me gusta nada empezamos color pop sí wet and white no deli plus sí deli plus y flormar hemos visto que si lo era mac no kiko sí kiko sí creo la no lo sé ahora lo vemos mac no kiko sí kiko steam esto es chinuri no esto es un labial no la vida de labios kiko sí kiko sí nix y creó la vamos a verlo creó lan si es cretifri 4 que no y 14 que si labiales la muerte que hago con mi vida color pop todos y hoy 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 estos ha salidos nick sí ver si hoy como voy a poner la mesa yo ofra no tengo ni idea nas no hasta lo hemos visto que no ni xx y nix y maybelline no yo no yo no no me la vele favorito derma con no lo sé color pop sí crash con 20 poquito que sí l'oreal no mac no todo mac no es en sí y kiko 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 mak 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 kiko flormar esto que era catriz lo que no lo sé tu fase y kiko por favor no ponga nerviosos ni que se sentimos vistos antes que siguen más jacob no lo sé y dior no los dios no es cretifri no lo entiendo por qué no soy cretifri lo que se venden con la princesa así que si es cretifri mar jacob mar jacobo creo que si es corte fin del macon no debería hacerlo porque se venden a la princesa exactamente y ofra es cretifri esta cuenta va a ser difícil 27 años 34 madre mía cuando yo sube todos los productos de maquillaje que tengo tengo un gloss más de nix 35 estoy muy cansada no putos labiales morfi no lo sé ahora lo miro hay mal el contifri mac no lo es primark si morfi no lo sé y florence no lo sé corte y vegano ole 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 es que no me queda nada fuerte y free vegano también por tanto solo uno que no y cinco que sí ok y terminamos de verdad estoy muy cansada yo muchas horas haciendo esto tengo manchadas manos y acabo manchando el cuaderno no joder tenemos resultados tenemos resultados tengo 314 productos de maquillaje de los cuales 101 no son perfectes el número 101 a mi madre ha perseguido durante toda su vida y siento que a mí también y 213 si son cretifri esto hace un 68 por ciento de mi colección cretifri sólo un 32 por ciento no es cretifri estoy flipando ahora mismo para mí que va a estar mucho más igualado y estoy súper contenta de que casi el 70 por ciento de mi colección sea cretifri mira que tengo cosas de mac pero claro con respecto a toda mi colección pero tampoco tengo tantas estoy estoy muy contenta ojalá que mi colección llega a ser 100% con el tifri no porque yo me deshaga de los productos que tengo sino porque esas marcas se hagan con el tifri eso sería genial fantástico porque así podríamos disfrutar de muchos productos de maquillaje que ahora mismo son mis favoritos y no los voy a poder volver a comprar hasta que las marcas sean cretifri pero ahí están los resultados si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete para ver más vídeos enseñando los productos que pues has podido ver aquí si alguno de los productos que has visto te gustaría que me maquillase con él o lo que sea me lo puedes dejar también por comentarios coméntame qué marcas cretifri son tus favoritas para echarle un vistazo si no tengo productos de ella o si tengo productos por seguir echándole vistazo a estas marcas maravillosas cuál es tu opinión en todo este tema y recuerda que por instagram también puedes seguir para ir viendo más día a día enseñando productos que me gusta utilizar aunque a lo mejor he probado y no me han gustado no mucho más por ahora hasta el próximo domingo hasta entonces que pases una buenísima semana voy a seguir con mi día súper contento que son ya las 12 hasta luego